Compañeros Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, durante la mañana hemos realizado recorridos durante colegios en Barranca Bermeja, colegios públicos en Barranca Bermeja, estuvimos en la mañana en el colegio El Caz y también en lo que es la normal superior Cristo Rey. Vimos diferentes argumentos por parte de los estudiantes que continúan, mencionan ellos tomándose los colegios por diferencias en el tema de acuerdos con la Secretaría de Educación Distrital. Precisamente me encuentro con el secretario Einer Marcera que nos va a dar un contexto general de qué es lo que pasa, secretario, principalmente con estos dos colegios ya mencionados y sobre la situación general de la educación en Barranca Bermeja. Bien, muchas gracias. Lo que tenemos en este momento en los colegios es algo que yo lamento mucho porque la semana pasada, el jueves, llegamos a unos acuerdos, se firmaron y dentro de esos acuerdos estaban en que hasta máximo lunes o martes hoy se levantaban, esas actividades y volvían nuevamente a clases. Hoy estoy en una reunión con ellos, esa reunión de hoy es producto de esos acuerdos para hablar de temas como por ejemplo modificación de porcentajes del fondo de infraestructura educativa, temas de alimentación escolar, temas de seguridad. Esos temas se tratan hoy, se tratan mañana, o sea, ya hay una agenda con ellos y hoy estamos cumpliendo. De tal manera que lo que ocurre en la normal de mantenerse en esas actividades, eso realmente es lo que yo lamento no debería ser. Intercova volvió a clases, técnico de comercio volvió a clases. Entonces, esas son cosas de, creo que cuando uno firma un compromiso es una palabra y la palabra hay que cumplirla. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora pues tocará nuevamente, es decir, la Secretaría siempre ha dispuesto los oídos para escuchar, para dialogar, para expresarle a cada colegio cuál es el recurso que ya tiene disponible en sus cuentas. Por ejemplo, hoy tengo aquí la resolución 12-11. A ese punto quería llegar, Secretario. Actualmente, ¿qué es lo último que se sabe, digamos, en el tema educativo y los acuerdos que usted como Secretario ha alcanzado? Exacto. Ya todos conocen que hay un fondo de infraestructura educativa. Un fondo que lo maneja directamente la alcaldía y la otra parte la maneja directamente los colegios. Había un saldo por transferir. Ese saldo ya se transfiere. Aquí tengo la resolución 12-11. Esa resolución está transfiriendo a los colegios. Hay una distribución de cerca de 650 millones de pesos para distribuir eso en los colegios. Y con eso pueden solventar algunos temas de necesidades. Y otras las solventamos con un gran proyecto que vamos a intervenir 24 instituciones educativas con un proyecto que se licita y se adjudica esta misma semana. Se les ha explicado, se les ha dicho cuáles son las obras que se van a hacer desde sanitarios, instalaciones eléctricas, todo que ya es un hecho. Ya es un hecho porque la adjudicación se hace esta semana. 21 polideportivos que están a pintar. En fin, son cosas que se les han explicado, se les ha dicho en el detalle. Y se les ha explicado. Yo también por eso aprovecho para llamar a los consejos directivos, a los padres de familia también, para que tengan este conocimiento acerca de lo que realmente pasa al interior de las instituciones y de lo que la alcaldía está haciendo en los colegios. Secretario, a ese punto quiere llegar. Mensaje de su parte para lo que es la comunidad en general, que digamos se encuentra en duda por la educación pública en la ciudad, si hay clase, no hay clase. Y también mensaje para los estudiantes, que algunos pues continúan queriendo ejercer vías de hecho. Yo tengo que pasarle un informe al Ministerio de Educación sobre los tiempos. Hay que cumplir con unas horas de estudio al año. Y ya hay colegios que muy seguramente no van a cumplir las horas y van a terminar perdiendo el año. Yo tengo que reportar eso. Entonces, eso lamento muchísimo en caso de que eso llegara a ocurrir. Es mejor que vuelvan a clase, que retomen las actividades. La alcaldía ha cumplido. Por ejemplo, en John F. Kennedy está el mantenimiento ya hecho de las instalaciones. Se sigue trabajando, en fin. Así que lo que estamos haciendo es un llamado a la sensatez. Nosotros cumplimos, los estudiantes también deben cumplir. Perfecto. La información Barranca Bermeja que se genera precisamente en este momento desde el Centro Popular Comercial en el sector comercial. Va a dar la redundancia de Barranca Bermeja. Información entregada por el Secretario de Educación Distrital. Es la información que generamos con la Cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!